Desde siempre, los hombres han usado preservativos hechos de una gran variedad de materiales. Desde simple tela y papel encerado, a acaparazones de tortuga y cuernos de animales, aunque no me preguntéis cómo. Pero bueno, por suerte hoy podemos protegernos sin recurrir a materiales de animales muertos. El preservativo de caucho se inventó a mediados del siglo XIX. Hoy la mayoría son de látex natural, que es resistente, fino y más duradero. Además de resistentes, deben ser cómodos. La fábrica empieza mezclando caucho de látex líquido con estabilizadores, reforzantes químicos, antioxidantes y aceleradores, para reducir el tiempo de secado. Unos moldes de cristal viajan en hilera por la línea de sumergido. La primera estación los lava con agua y los seca con un cepillo giratorio. Los moldes pasan después a la segunda estación, donde se sumergen en un tanque de látex. La temperatura del material se mantiene a 25 grados, para evitar que se evapore, se descomponga y se desestabilice. Los moldes pasan por una secadora, vuelven a sumergirse y pasan por la secadora otra vez. El látex ya tiene el grosor correcto. La siguiente estación de la línea enrolla el extremo con un cepillo giratorio y así forma un borde. Ese borde permite después que el preservativo se enrolle en un disco plano. Pasan por un horno durante unos 12 minutos. Cuando salen, el látex está seco. La siguiente estación retira los condones de los moldes con chorros de agua a presión. Ahora se lavan y se secan, con una solución de almidón de maíz. Eso deja una capa de polvo en el látex pegajoso, evitando que las paredes del condón se peguen. En el laboratorio de control de calidad, se comprueban muestras al azar. Para esta prueba de resistencia a la tensión, cortan un trozo de la parte media y la estiran, para medir cuánta tensión aguanta antes de romperse. Aquí se infla el preservativo hasta que explota y se mide la cantidad de aire y de presión antes de la rotura. Después, la prueba de permeabilidad. Los llenan con agua y los cuelgan durante una determinada cantidad de tiempo. Después, aplicando presión, los ruedan sobre papel absorbente para ver si queda humedad, indicativo de fugas microscópicas. Todos los condones que aquí fabrican, no solo los que prueban, pasan una inspección automática de perforado. Esta máquina coge y abre el condón. Y lo coloca en un husillo. El husillo está hecho de metal, un buen conductor de electricidad. Una varilla de goma giratoria con corriente eléctrica pasa sobre cada condón. Si el látex está perforado, la corriente de la varilla lo atravesará y hará contacto con el husillo. Eso hace que la máquina descarte el preservativo defectuoso tras extraerlo. Los preservativos se enrollan pulcramente gracias al borde del extremo. Un brazo robótico tira los defectuosos a un contenedor y pone los que pasaron la inspección en una transportadora, que los lleva al contenedor que alimenta la línea de empaquetado. Un sensor los cuenta según pasan hacia la máquina empaquetadora. La máquina aplica lubricante a cada uno, antes de meterlo entre dos láminas de papel compuesto de aluminio y plástico. Un sellador térmico cierra los cuatro lados para formar un envoltorio y sella el condón lubricado. La guillotina de la máquina corta luego tiras con un número determinado de envoltorios. En la siguiente estación, unos brazos robóticos doblan cajas y las colocan en la cinta, con el extremo abierto hacia las tiras de condones. Unos émbolos los meten en la caja. La siguiente estación cierra las cajas e imprime el número del lote y la fecha de caducidad, que también van impresos en los envoltorios interiores. Los envoltorios de aluminio protegen el látex del deterioro por la humedad, el calor y el ozono, para que estos condones estén perfectos durante cinco años.